Va a venir el centro hacia el área, puede estar peligroso, quedó el rebote, viene Valverde, remató, travesario, rebote, gol, gol, el halcón como siempre, gol, de Uruguay, de Uruguay, de Valverde, que remató como siempre desde afuera del área, la pelota pegó en el travesario, le quedó el rebote al halcón, metió el cabezazo, metió el rebote, le ganó a todos los defensores que estaban de la selección asiática defendiendo, Valverde por uno, travesario, Valverde por dos, red, Uruguay uno, Japón cero en 38. Como me gusta ver a Valverde desenganchado, libre, con posibilidades de juego de mitad de cancha hacia adelante, este es el Valverde que uno quiso ver en la Copa del Mundo, con posibilidades de llegar al arco rival.